¿Puede un cristiano disfrutar plenamente la vida? ¿Saben qué creo? Que solamente la gente de fe puede disfrutar la vida a plenitud. Si uno no tiene a Dios, puede divertirse, puede pasar buenos momentos, puede experimentar cosas, pero la plenitud de decir disfruto cada minuto de mi vida, eso solamente lo pueden vivir aquellos que están tomados de la mano de Jesucristo. Te bendigo porque estás caminando con Dios y yo sé que Dios te va a enseñar a vivir esta plenitud. En estos días voy a estar compartiéndote una serie que le voy a llamar Disfruta la Vida, porque son secretos de la palabra, perlitas de la palabra de Dios que te van a servir para poder aprender a disfrutar cada momento. Aunque no estés pasando un tiempo lindo, Dios te va a mostrar cómo podés plenificar tu vida y disfrutarla. Así que para eso necesitamos quebrar algunas mentiras que están operando con el plan de que no puedas disfrutar tu vida. La primer mentira es el engaño de que para vivir bendecido y disfrutar de la vida tenés que separarte de Dios. Me acuerdo que una vez le hablé a un joven y le dije, para poder cambiar las cosas, tenía conflictos en la casa, tenía un problema de salud, tenía un montón de cosas. Le dije, para disfrutar la vida necesitas caminar con Jesucristo. Y él me dijo, no pastor, yo voy a vivir mi vida primero, voy a disfrutar la vida y después recién voy a caminar la vida religiosa. ¿Saben? Grave error. Había caído en esa mentira, la misma que usó la serpiente cuando tentó a Eva y a Adán y le dijo, si desobedeces a Dios, vas a ser casi como Dios. Y en alguna medida fue verdad, porque el hombre se convirtió en su propio Dios. Cuando empieza a desobedecer a Dios, está diciendo, yo soy más importante que vos. Pero el que sabe caminar con Dios, descubre que estar unidos a Él es lo que nos permite disfrutar la plenitud de la vida. ¿Saben? No creas esa mentira de la serpiente, esa mentira del infierno que dice que solamente vas a disfrutar de la vida si estás despegado de Dios. Quiero decirte que Jesús enseñó dos cosas. Una, Él dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Escuchen, separados de mí, nada pueden hacer. El Señor enseñó otra cosa más. Él dijo, aquel que se quiere aferrar a la vida, la perderá. Pero aquel que rinde su vida por causa de mí, éste va a encontrar la vida plena. Entonces, esa es la verdad de Dios que apaga la otra mentira. Yo te animo a que te abraces a Dios para que empieces a disfrutar la plenitud de cada día de tu vida. Y si estás pasando por un mal momento, vas a ser tentado a dejar el camino cristiano. Vas a ser tentado a soltar todo y volver a las cosas de antes. Y Dios te dice, no hijo, abrazate, porque cuanto más te aferrás a la vida de Dios, más paz y más alegría vas a tener. Es más, cuanto más te abrazás rindiendo tu vida al Señor, los cielos se abren y la bendición viene desde allá y vas a poder disfrutar cada momento, cada instante. Y hay veces que vos decís, no tengo nada para disfrutar. Dios te va a decir, te das cuenta lo que hay a tu alrededor y te va a hacer ver cuánta riqueza hay alrededor tuyo que te permita disfrutar la vida. Sé feliz, sé cristiano y sé feliz. Los que caminan con Dios tienen el derecho a la plenitud de ser feliz. Que Dios te bendiga.